Bueno, ¿cómo están? Mendoza y la impresión de cuasimonedas. Si no, no va a poder hacer frente a los sueldos. Se cree, si es que no hay asistencia nacional. Lo sumo a Pepe Vargas para que me corrija o bien ratifique lo que estoy diciendo. Pepe querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Un gusto, como siempre. ¿Qué opinás de esto, Pepe? Bueno, el tema de las cuasimonedas siempre es algo que genera un poco de temor porque lo relacionamos con lo que hemos vivido en la última crisis allá por el 2001, donde había muchísimas cuasimonedas en la Argentina. Los petró, los lecó, los lecó, los patacones, etcétera, etcétera. Hay muchos gobernadores que han amenazado con la emisión de cuasimonedas teniendo en cuenta que los recursos no alcanzan. El gobierno nacional no está para nada de acuerdo y ha dicho que va a seguir ayudando con financiamiento a las provincias para evitar la emisión de cuasimonedas. Por ahora no pareciera ser que van a volver las cuasimonedas, pero hay varias provincias, incluida Mendoza, donde tienen todos los canales aceitados como para, si llegado el caso hay que hacerlo, se pudiera llevar a la práctica. ¿Y la autorización la tiene que hacer la Nación? ¿Sí o sí? Totalmente, totalmente el Ministerio de Economía, pero hay provincias que tienen los canales aceitados como para implementarlos de manera rápida y hay otras provincias que no. Entonces tienen los canales totalmente aceitados. De hecho, hay ministros que tenemos hoy en cartera que han sido ministros en la época que tuvimos las cuasimonedas. Claro, sí, en la época de Iglesias, ¿no? Con el famoso petróleo. Totalmente, totalmente. Pepe, ¿se pueden cortar los servicios? En el diario, en la radio, recibimos llamados telefónicos de corte de servicios, fundamentalmente internet, que se aprovechan las empresas de internet o corto, o de energía, o de agua o de gas. ¿Se puede cortar el servicio o no se puede cortar el servicio? Y si se puede, porque yo creo que no se puede, si me lo van a cortar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí lo que hay que primero analizar es que hay un decreto presidencial donde dice a quiénes se les puede cortar y a quiénes están exceptuados. Hay que ingresar en la página del ENACOM y registrarse como una persona que es monotributista de la categoría más baja, que recibe un plan nacional, que está desempleado, etc. En base a esas categorizaciones le va a salir la autorización para que no le corten el suministro. Ah, bien, o sea que no a cualquiera alcanza. No es para cualquier persona, en realidad no es para todos esta disposición nacional. Quizás no lo aclararon al principio, pero por eso aparecieron una serie de cortes en los últimos días por falta de pago. Hay que tener en cuenta ingresar en la página del ENACOM y ver si estoy categorizado dentro de los que estoy exceptuado. Quién recibe un plan social, quién es jubilado, quién recibe el ingreso de los 10.000 pesos, quién está desempleado, quién es monotributista de la categoría más baja, etc., etc. Pepe, te mando un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Hasta la próxima. Pepe Vargas y la columna económica aquí en www.mendoza.net en la plataforma Mendoza TV.